Estamos en vivo en Facebook, cuando guste de iniciar. Muchísimas gracias, Fernando. Hola, pues a nombre de la doctora Flavia Freidenberg y mío, les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia. Lamentamos un poco los retrasos que han habido para esta sesión, pero ya saben, hoy es un día especial de rebelión de las máquinas, pero no importa, estamos aquí como cada mes en este seminario permanente. Saludo afectuosamente a los colegas del observatorio que siguen acá desde la sesión del Zoom esta reunión, y también a quienes, por las mismas condiciones extraordinarias, pues nos acompañan el día de hoy desde la cuenta de YouTube del observatorio. Como ustedes saben, hoy nos reunimos para discutir, comentar el texto de Julio Juárez Gamis del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, con este texto intitulado Entre la norma y la negociación, una mirada a la adopción y regulación de los debates electorales en América Latina. Los comentarios en esta ocasión van a ir a cargo de Yuri Beltrán Miranda y Axel Hernández Ibáñez, ambos colaboradores muy activos de este observatorio de reformas. La dinámica, bueno, ya la saben, primero Julio tendrá alrededor de unos 15 minutitos para exponer las ideas centrales de su texto o lo que él considere más relevante destacar. Seguido de lo cual, recibirá los comentarios de nuestro equipo, primero de Yuri y Axel, respecto de los cuales, pues Julio tendrá la oportunidad de reaccionar para después abrir una o dos rondas de preguntas y comentarios generales a según de las personas que quieran participar. Para quienes nos acompañan en esta sala Zoom, pues no olviden anotarse en el chat sus participaciones y para quienes nos siguen, insisto, en esta ocasión desde la cuenta de YouTube del observatorio. Ya saben que siempre pueden anotarnos sus preguntas y comentarios. Sus participaciones serán recogidas y referidas en este espacio con la ayuda de nuestro equipo. Sin más preámbulos, Julio, a ti la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe. Encantado de estar aquí y de ver a tantos y a tantas colegas queridos y queridas apreciadas en mi universidad. Y bueno, entro en materia porque tratándose de un seminario, pues para mí es muy interesante también y muy valioso será escuchar los comentarios que se viertan aquí, la discusión que se pueda generar. Este texto yo lo entiendo como un borrador, que es un arranque, un punto de partida que busca ávidamente de fortalecerse con sus observaciones. Me voy a permitir compartir una presentación para irme telegráficamente y poder compartirles en diagonal prácticamente los principales conceptos que estoy planteando yo en el texto. Y obviamente dejar eso también como para abrir un poco la conversación y eventualmente procedir con la dinámica que ya tienen ustedes planteados. Bien, este es un trabajo que estamos desarrollando en el CEIJ. El primer, digamos, punto que quiero hacer sobre el que me gustaría hacer hincapié es precisamente un poco la problematización de la figura de los debates electorales no solamente en Latinoamérica, sino en general, en el ámbito electoral. A diferencia de otros procesos o de otras aduanas que establecen varias de las regulaciones y las normas electorales, los debates electorales ocurren en una zona gris en donde hay a veces una regulación excesiva o en donde a veces no hay regulación de ningún tipo. Y aquí es un poco lo que me gustaría empezar, es resaltar esta naturaleza, este bicho raro que constituyen los debates electorales en cuanto a su función en la democracia y también desde una perspectiva de democracia deliberativa, cuál es su aportación y por supuesto cuáles son sus limitaciones y también cuáles son sus alcances. Primero que nada diría, bueno, los debates son eventualmente, podríamos iniciar definiéndolos como un insumo informativo para el electorado, un espacio en donde fluye información, podemos cuestionar el nivel, la calidad, la profundidad, el tono o la superficialidad de lo que ahí se discute, pero al final de cuentas constituyen y se han ido ganando un lugar como un espacio para compartir y para hacer pública información que antes era más difícil acceder. Hay que resaltar que los debates electorales provienen de un formato exclusivamente televisivo, primordialmente televisivo, es un programa de televisión básicamente diseñado bajo los cánones de los años 60, con innovaciones, con aterrizajes y vertientes digitales en la era contemporánea, pero que provienen de un modelo básicamente televisivo en términos de su lenguaje y de su composición. Lo menciono porque va a estar ligado con algunos de los conceptos que voy a mencionar o que voy a señalar más adelante. Dos, los debates desde este mismo encuadre de democracia deliberativa también son obviamente una oportunidad persuasiva y de encuadre estratégico para las campañas electorales. Entonces, permiten a las y a los candidatos poner temas en la mesa, poder, digamos, jalar un poco la agenda hacia esos temas, encuadrar los debates y establecer cierto tipo de narrativas, no solamente desde el punto de vista visual, sino también, por supuesto, desde el punto de vista deliberativo. Tres, los debates también han constituido, particularmente en el caso latinoamericano, en esta tercera ola de democratización de la que varias de mis colegas han hablado ya antes en la región latinoamericana, se han convertido también y han sido parte de un incentivo institucional, un incentivo de autoridades electorales, un incentivo de organizaciones de la sociedad civil, un incentivo para grupos de la iniciativa privada, un incentivo también para los partidos políticos y, por supuesto, un incentivo eventualmente para candidatas y candidatos que buscan poner sobre la mesa ciertos temas y buscan maximizar espacios de deliberación y de contraste de ideas. Esto que a veces se conoce como esta lista o esta carta de deseos en donde se van tachando ciertas cosas para calificar de alguna manera, a veces equivocadamente a mi juicio, la calidad de una democracia o la calidad deliberativa de una democracia. Es decir, quizá el mayor y el más recurrente error al momento de juzgar los debates electorales es que su propia presencia, se asume, podría garantizar una calidad o una cierta calidad deliberativa versus a aquellos países en los cuales no hay debates electorales. Me parece que la discusión no es tanto si los debates per se garantizan ciertas condiciones discursivas, deliberativas, sino cuál es en el contexto en el que ocurren la resonancia que tienen y la aportación que hacen a mayor plazo. Y por último, también los debates se han constituido y se han conformado, se han ganado un espacio como espacios de rendición de cuentas y de lo que se conoce como el periodismo de datos o el periodismo vigilante. Esta visión del periodismo que no solamente cuestiona al poder, que cuestiona las candidaturas, que cuestiona los proyectos, las ideas, las propias narrativas, la manera en la cual se encuadran acontecimientos del pasado, del presente o eventualmente se dibujan escenarios a futuro, sino también un poco en esta era de la desinformación, cómo desde ahí también se han construido mentiras, se han posicionado juicios falsos que el periodismo, digamos, de verificación ha intentado también debatir, discutir y en su caso señalar de manera directa. Y eso creo que también es algo que han ido adquiriendo los debates electorales que inicialmente no tenían. ¿Cuál es el contexto en el que ocurren los debates electorales, particularmente en el caso latinoamericano, en donde hay ciertas condiciones en esto que se conoce desde la perspectiva de Hallin y Manchini como sistemas de medios? Es decir, este punto, este cruce de caminos entre lo institucional, los medios de comunicación, el elemento regulatorio, las normatividades, que no solamente atañen al tema electoral, entendiendo que este seminario está dirigido al estudio de las reformas electorales o el estudio de la normatividad electoral, sino también todas aquellas otras normatividades que afectan e impactan esta esfera pública, este espacio de conversación. Y por supuesto también a prácticas sociales, culturales, psicológicas inclusive, relacionadas con el procesamiento de la información que acontece en los debates. Y aquí hay, yo creo, tres grandes cosas que señalar. Primero, el tema en el caso latinoamericano de la equidad. Es decir, quién asiste a los debates, a quién se convoca, con qué características se producen estos programas, cuáles son las condiciones para su realización o eventualmente también para sus boicots, como los hay y como por supuesto ha derivado también en múltiples andamiajes o construcciones al menos o controles normativos. Y eso es un poco lo que voy a discutir más adelante. Dos, el tema de la sustentabilidad. No solamente lograr y decir ya hicimos este debate, sino garantizar las condiciones para que eventualmente los debates no solamente sean un evento episodico, algo que sucedió alguna vez y que como en muchos otros casos y como en muchos casos en Latinoamérica, han dejado de suceder por espacio de 15, 20, 30 años en donde ocurrió un debate y luego no hubieron y no se dieron condiciones para que volvieran a suceder. Cuáles son las interrogantes que ponen estos casos en particular al respecto de la sustentabilidad de los debates electorales. Y esta sustentabilidad también va ligada con el tema informativo, es decir, de qué están hechos, de qué se habla en ellos y cuáles son los contrastes. Y ese es un elemento que a mí me hubiera gustado desarrollar más en este estudio y que evidentemente es una de las grandes limitaciones de este trabajo precisamente por el alcance que tiene y que es la comparación a nivel subnacional. Es decir, yo generalmente en este trabajo, en este primer abordaje al momento de comparar distintos países, me enfoco en los debates a nivel presidencial sin obviamente reconocer o sin dejar reconocer la importancia de los debates a nivel regional en muchos de estos países en la región que me parece marcan y aumentan estas diferencias entre estos sistemas de medios. Tres, la aportación también de la calidad deliberativa de los debates y eventualmente a su aportación a la construcción de una esfera pública. ¿Cuáles son las condicionantes que creo que hoy están presentes al momento de discutirse distintas reformas electorales que han ido incorporando la figura de los debates electorales de una manera a veces más rigurosa, de una manera más laxa, de una manera simplemente tangencial? Primero, la provisión de los recursos financieros y técnicos para su realización. Dos, la definición de las reglas, la convocatoria y las fechas. Tres, la universalidad en su transmisión, que es uno de los grandes componentes también de los debates, no solamente su organización y su difusión, sino su máxima publicidad y su sustentabilidad en cuanto al alcance que tienen a nivel audiencia. Y cuatro, el papel de la moderación y de la deliberación que se da en ellos. Y eso tiene que ver con las reglas que se establecen al momento de definir las condiciones con las cuales se va a ir a ese debate. Y aquí termino con esta última diapositiva que habla precisamente de las claves para construir un plano regulatorio comparado al momento de mirar Latinoamérica. Primero, el tema de la obligatoriedad. Es interesantísimo ver cómo varios de los países que tienen segundas vueltas, por ejemplo, han establecido la obligatoriedad en la asistencia a los debates electorales. Varios de estos países que por algún tiempo, estoy pensando en el caso uruguayo, estoy pensando en el caso argentino, no tenían esta figura o no estaba formalizada y que ahora no solamente está formalizada, sino que además también ya existe esta obligatoriedad en cuanto a la asistencia. Dos, el tema de la autonomía de gestión, es decir, la libertad y la agencia que tiene quien produce el debate para definir estas reglas, comúnmente dictadas desde el partido en el poder o el partido, digamos, dominante en ese momento en la Cámara, en los congresos o en las reglas de juego o en las propias, digamos, niveles de fuerza y de control en los institutos electorales o en las instituciones electorales de la región. Tres, ¿cuáles son las herramientas que los debates también ofrecen para combatir no solo la desinformación, ya lo mencionaba yo hace rato, sino también para convertirse o dejar o evitar convertirse en espacios de infoentretenimiento? Es decir, en este programa de chusco, de risas, en donde se privilegia un desempeño performativo de las y los candidatos, en donde todo parecería ser más un show destinado a vender la política, a comunicar como parte de un código o una lógica mediática del polientretenimiento, es decir, llevar la política a los códigos del entretenimiento o del infoentretenimiento es traducir lo que sucede informativamente en los debates como simplemente una mera carrera de caballos, una pelea, una batalla en donde hay un vencedor o hay varias candidaturas derrotadas. Tres y cuatro, perdón, la personalización en una región caracterizada por no solamente un profundo y arraigado presidencialismo, en donde vemos también rasgos de liderazgos carismáticos orientados hacia o gobernando desde el populismo. Los debates también se han convertido en un escenario propicio para maximizar la imagen de las personas por encima de los procesos, las políticas y las ideologías. Todo está y todo reside en la voluntad o en la capacidad histriónica de una persona más que en un programa de gobierno y en todas las añadiduras y la complejidad que implica lo político. Y por último, el tema del involucramiento ciudadano, que es uno de los grandes ausentes en la discusión y en la delegación respecto a la función de los debates electorales. Los debates finalmente, no solamente por su formato televisivo, están apegados mucho a la lógica de las élites que discuten, que comparten y que contrastan puntos de vista frente a una audiencia que generalmente es pasiva, que no tiene voz, que está destinada a escuchar, a ver y a procesar eventualmente la información que se vierte, pero sin tampoco la capacidad de agencia para incidir en esa conversación. Por eso muchas veces hemos visto, sobre todo en años recientes, con la llegada de las redes sociales y la aparición de esta disrupción digital, la necesidad de darle mayor voz y mayor peso a la ciudadanía al momento de definir esos debates con todas las implicaciones de producción que esto lleva. Si tener un debate con 15 candidatos es un escenario complejísimo en materia de comunicación y de producción, pues tener 15 candidatos con 10 millones de personas que quisieran participar y preguntar, pues evidentemente tenemos un cóctel ahí para reproducir estos viejos modelos de comunicación de arriba hacia abajo. Entonces, ahí hay un enorme desafío todavía para esa apropiación realmente cívica de los debates que los aterricen y los hagan más funcionales para distintos contextos y distintos casos en la región latinoamericana. Lo voy a dejar ahí porque evidentemente, como decía yo al principio, me gustaría escuchar los comentarios de mis colegas y quizá abundar, si se fijan, no me metí ahorita a mencionar casos en particular y específico, porque no quiero perderme ahorita en un listado muy largo de países. Están comprendidos en el texto, pero por supuesto es este punto de partida y podemos ir conversándolo a medida que vaya avanzando el seminario. Así que, pues nuevamente muchas gracias y atento a escuchar a mis colegas. Muchas gracias a ti, Julio, por esta tan clara y puntual presentación. Como lo anunciaba, ahora comenzamos con nuestra primera ronda de participaciones y para ello comenzaremos con Yuri. Yuri, a ti el micrófono. Yuri, creo que tu micro está apagado. Gracias, doctora. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Se dice que el producto más importante que ha hecho la Comisión de Venecia a lo largo de su historia es su código de buenas prácticas. Resume ahí toda la herencia democrática europea, la traduce en un listado de normas concretas aplicables a los países que quieran seguir buenas prácticas. Una década después de que se hizo este código de buenas prácticas, pues un poco el acordeón de los estándares que siguen los institutos electorales que se quieren seguir a ellos. La propia Comisión de Venecia le pidió a su fundador, este extraordinario juzgador, Coleardo, oye, dime qué es lo que está faltando a 10 años, a una década de implementación del código de buenas prácticas. Y ellos decían, pues fíjate que en las legislaciones de los países del Consejo de Europa, la herencia democrática europea ya se plasmó de manera extraordinaria. Lo que no se ha plasmado de manera extraordinaria en la práctica tiene que ver con distintos problemas que fueron suscitándose. Y uno de ellos tenía que ver con los medios de comunicación. En la narrativa de Colliard, ni siquiera los medios de comunicación público lograban generar el principio de neutralidad necesario para poder garantizar, no se trata aquí del derecho de la libertad de expresión, sino el derecho de los votantes a ser informados. Y entonces Colliard encontraba que en ese derecho a los votantes a ser informados estaba uno de los problemas principales. a 10 años de este código de buenas prácticas. Sobra decir que en ese mismo tiempo, en el 2012, esta Comisión Global, la Global Commission que estaba tratando de generar, que quería decir integridad electoral en el mundo a partir de los estándares y de los tratados y de las buenas prácticas, hicieron una guía de recomendaciones para mejorar la integridad electoral en el mundo, para involucrar de manera más efectiva a los electores en los procesos comiciales. Y a juicio de esta otra comisión, la Comisión Global que comandaba Kofi Annan, uno de los requisitos que había que hacer era incentivar la participación de debates electorales nuevamente para garantizar no la libertad de expresión, sino el derecho de los votantes a ser informados. Y en uno y en otro caso, cobraban en la narrativa de ellos particular importancia dos cosas. La neutralidad del organismo responsable de organizar esos debates y la posibilidad de regular cosas tan difíciles como la participación de los medios de comunicación privados en los debates. Si Colliá reconocía que era difícil regular a los medios de comunicación públicos, pues imagínense ustedes en el caso de los privados. Pues a casi 10 años de esos retos, poco, muy poco se ha avanzado. Entonces yo empezaría por felicitar al autor, por felicitar a Julio, por la actualidad del tema que ha escogido para su investigación, para esta, pero especialmente por el handbook que resuelve un problema de compilación mundial de este texto sobre cómo se hacen los debates electorales en el mundo y cuáles son los retos. Y este texto le entra al análisis de esos hallazgos en el caso específico de América Latina y desde el caso específico de la visión que tenemos nosotros en el seminario, la mirada reformista de este seminario. Para el doctor Juárez, le entra a los debates como variable independiente, pero también como variable dependiente. Como variable independiente. Vamos a empezar. Aquí lo que hace el doctor es ver el rol que los debates han jugado en los procesos de democratización en América Latina. Por un lado, como instrumentos para que los electores tengan a su alcance visiones opuestas, contrapuestas de política pública que puedan definir un sentido, y por el otro lado, como síntomas del debilitamiento del discurso político de fondo. A mí me gusta mucho un pasaje que viene en el texto donde Julio describe el efecto reducido de los debates sobre la democracia. Lo cito. Dada la adopción de una lógica mediática en la producción de los debates como un subproducto político deliberativo, su consecuencia en una democracia participativa es mucho más tenor y se diluye bajo los reflectores que apuntan hacia las personas que buscan representarlos. Vistos de esa manera, los debates electorales son un foro público en donde candidatas y candidatos interpretan la versión más rentable políticamente de sí mismos, al menos frente a una audiencia ideal. Y entonces esta idea como romanticona con la que yo empezaba pensando en una discusión de política pública, pues debe ser totalmente matizada a la idea esta de políticos vendiendo una versión políticamente correcta de sí mismos. Pero vamos a entrarle a los debates como variable dependiente. De hecho es esta la que ocupa la mayor parte del texto de Julio. Julio dice, las reformas electorales en general, las que normalmente vemos en este seminario, se explican por el esfuerzo del partido en el poder o de los partidos de la oposición o en algunos casos de ambos para cambiar las reglas del juego y adecuarlas a las agendas políticas determinadas. Pero nos dice, los debates electorales y en general las reglas que tienen que ver con radio y televisión van por un camino distinto, se explican por una vía distinta. Yo un poco extrañé, Julio, me hubiera gustado leer más en el texto como una explicación del rol que han jugado las oposiciones en el surgimiento y consolidación de los debates. Un poco mi intuición este rational choicera me diría que la única posibilidad que tiene el opositor para hacer que su voz se escuche cuando menos al nivel de la política pública del incumbent es aspirar a un debate y mientras más chiquito sea el opositor más necesidad tendrá de generar de propiciar debates y entonces la verdad es que yo un poco me imaginaba que los opositores en América Latina habían sido parte de la fuente de presión hacia los debates. Y cierto es como como lo explicas en tu texto los debates se inscriben en los auges democratizadores de América Latina de los ochenta y por supuesto citas ahí a la doctora Freidenberg y a Tomás Dosek en el tema de la profesionalización de la comunicación política y después hablas de la americanización del discurso. Los factores que nos presenta las condiciones de posibilidad para los debates que sí nos presenta Julio tienen que ver con el incremento de las alternancias el reclamo ciudadano por un piso medianamente parejo la presión de los medios de comunicación hacia los medios de comunicación convencionales para innovar y el uso generalizado está interesantísimo el uso generalizado de encuestas como puntos de chequeo a medio camino para ver avances y retrocesos de los de los candidatos. cuáles son las condiciones estructurales que vienen planteadas en el texto de un sistema de medios capaz de garantizar una transmisión universal de los debates condiciones para la competencia política que garanticen antagonismo entre las fuerzas y por supuesto y eso tiene que ver con el arribo tardío de los debates a América Latina pues un sistema electoral capaz de crear condiciones elecciones libres y auténticas viene en el texto un cuadro que refiere los años del primer debate electoral televisado en cada uno de los países de América Latina a mí ese cuadro me parece ese gráfico me parece que es fundamental me parece una parte como riquísima del texto extrañé ahí un poco como tratarlo de correlacionar esos puntos sobre todo los puntos de inflexión que aparecen en esa gráfica con los grandes movimientos en el proceso del organizador de América Latina un poco para dar esbozos si estas condiciones estructurales se están cumpliendo o no luego viene esta tipología de debates que nos presentaba Julio hace unos minutos en sus slides y me parece que esto puede dar un cuadro para comparar las regulaciones y las prácticas para hacer debates en América Latina y es que como nos describe el autor las regulaciones y las prácticas han ido a veces asociados y a veces no tanto todavía tienen los partidos políticos los candidatos las autoridades como un margen bastante grande para ir tomando decisiones sobre la marcha en cuanto a de dónde provienen los recursos el consenso o no de reglas y fechas lo pone se pone desde afuera o lo pueden pactar la asistencia obligatoria y el rol de los moderadores quisiera terminar con algunas microtemas que se me ocurre que tienen que ver con el con el texto y que pudieran encajar para una adecuada lectura del caso de américa latina primero esta idea de que si los debates bien contribuyen a la política pública bien contribuyen a involucrar a los ciudadanos en la política todas las cosas que julio nos 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 mencionó este en su exposición su incidencia en el cambio de preferencias hacia los electores es mínima Nate Silver la midió en 2.3 puntos porcentuales Erickson dice el mejor predictor de quien ganó un debate es la posición que los ciudadanos tenían antes del debate es decir casi no se cambian las preferencias antes y después del debate ni la electoral entonces entre otras cosas sirve apenas marginalmente para cambiar el resultado electoral y sin embargo le damos muchísima importancia segundo el rol de la jurisdicción como muchas otras reformas en América Latina a veces pasaron por el juzgador a veces pasaron por el legislador y muchas otras por el juzgador se acordarán que en algún momento Andrés Manuel el presidente López Obrador en ese entonces candidato pidió 12 debates y el el la autoridad administrativa le dijo que no y el asunto llegó a este a sala a sala superior y sala superior tuvo que definir si era excesivo lo que estaba pidiendo pero además en una posterior sentencia si se podía obligar o no a los medios de comunicación a transmitir en red nacional los debates en segundo término el rol de la observación electoral la propia comisión de Venecia en otro reporte alrededor de los informes de observación que ha hecho la Unión Europea a distintos países encontró que hace falta criterios sólidos y homogéneos para observar debates claro nadie sabe que hay que verle a los a los debates y ahí tenemos todavía un importante este beta para seguir aprendiendo coincido con Julio el rol de lo subnacional y miren ustedes esto es particularmente importante por el papel que juegan los medios de comunicación en el plano local si el rol de los medios de comunicación es importante en todo momento cuando estamos hablando de una elección muy localizada donde probablemente los medios de comunicación son temencia de uno de los dos candidatos o de los que soportan a uno de los dos candidatos el rol de los medios de comunicación se vuelve fundamental le hace Perú entonces vale mucho vale mucho la pena ver si lo que estamos diciendo a nivel nacional para los debates aplica también al plano local y una última que se me estaba pensando cuando cuando escuchaba hablar al doctor si todo esto tiene que ver con un escenario que ha sido un escenario electoral que a diferencia del resto de los escenarios electorales fue dispuesto con reglas de escenario televisivo y no con reglas electorales así un poco lo fraseaba Julio nos decía pues si es un evento electoral pero fue diseñado con reglas de estudio de televisión bueno pues los estudios de televisión están perdiendo sex appeal con el paso del tiempo la gente está dejando de ver televisión y está recurriendo a otras vías para obtener información política los debates nuevamente del Perú los más conocidos los transmitió una radiodifusora a través de internet de verdad es que cada vez más vamos a poder prescindir de los formatos rígidos de la televisión y hacerlos pues a lo mejor no tienen que ser los debates en un cierto momento cada quien que los vea cuando quiera y a lo mejor no tienen que ser con esos espacios tan cortos que tiene la televisión y eso le da unas enormes posibilidades sé que todos estos querido Julio escapan al ámbito de tu investigación pero no quería dejar de apuntar como algunas otras líneas que nos fueron resultando de la lectura de tu formidable texto en fin pues yo te felicito Julio y dejaría hasta ahí mis comentarios muchísimas gracias Julio Vildrán por estos comentarios tan puntuales y tu exposición inicial ahora tendrá el uso de la voz su querido Axel Hernández no sin antes recordarles que si quieren participar para quienes nos acompañan en esta sesión de Zoom pueden hacerlo a través del chat y también quienes nos siguen desde la cuenta oficial del Instituto de Investigaciones Jurídicas pueden hacerlo en la parte del chat que también está activado sin más Axel Hernández te escuchamos gracias doctora buenas tardes a todas y todos es un gusto y un honor participar en la figura de comentarista en esta sesión del seminario permanente quiero agradecer a las coordinadoras del seminario la doctora Freidenberg y la doctora Salmoral por su invitación y al gran equipo del observatorio de reformas políticas en América Latina que lo hace posible en especial a Julio César Soto por su puntual coordinación y también a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo esta vez por YouTube esta vez por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas en especial quiero agradecer al doctor Julio Juárez por su paper el cual disfruté de gran manera y me fue muy fructífero para adentrarme en el estudio de los debates electorales en América Latina desde una perspectiva comparada para iniciar quisiera resaltar el contenido teórico del paper la discusión de la literatura en cada uno de los apartados es un gran aporte que favorece el prisma de perspectivas desde los que se analiza cada concepto he separado mis comentarios siguiendo la estructura del texto dividiéndolos en cuatro apartados separados por sus subtítulos el primer apartado hace un gran recuento de la literatura en la definición e importancia de los debates electorales estableciendo la definición operativa que se seguirá de cada concepto lo cual es un gran punto a favor en la lectura del paper que no nos hace perder de vista todos estos conceptos que deberíamos de manejar para adentrarnos un poco más en él en este apartado tengo una sugerencia o sea una en este apartado y es especificar la pregunta de investigación nos queda muy claro el principal objetivo del texto pero no la pregunta a responder durante este texto y me parece que la pregunta es fundamental porque si nos advierte de todos los conceptos que debemos de tener muy pensados muy formulados pero no tenemos idea de hacia dónde se dirigen todos estos conceptos en el segundo apartado me parece muy adecuado y muy bien documentado el recuento de los factores y las fases que hicieron posible la regulación de los debates electorales en los países de la región este apartado yo lo vi más como también como continuación del marco teórico y tengo solamente también un punto general y es que puede ser muy confuso porque nos habla de las tres fases nos habla de los factores explicativos y de pronto lo sentí con que muy muy extenso pero mi único punto además de eso que aún así me pareció muy brillante este apartado en verdad también lo disfruté y me hizo muy se me hizo muy esclarecedor de los conceptos el único punto confuso es que se adentra en la experiencia de México y Brasil pero no queda tan claro el nexo que los une o porque la relevancia de una comparación entre estos dos países en este apartado nos queda muy clara la comparación al final en el cuarto apartado pero aquí que nos hace una introducción de la comparación no vi este nexo causal la lectura el tercer apartado referente al testeo de las teorías sobre la adopción y regulación de los debates electorales fue sin duda el apartado que más que más disfruté por todo su recuento y no solamente dándonos los factores como explicativos que nos decía como lo mencionó el maestro la americanización nos mencionaba esto esto fue válido hasta este punto y después fue la misma literatura la que lo criticó y yo no considero que sea relevante actualmente este apartado se me hizo muy bueno y aquí mi única es muy interesante ver como el autor va perfilando lo que seguirá como una explicación de estos factores desapegándose que la literatura ha comentado hasta este momento en este apartado creo que valdría la pena vincular el contenido con el gráfico presentado coincido con con el maestro Yuri diciendo que el gráfico nos aporta una gran visión del primer año en el que fue televisado no, el primer año en el que se llevó a cabo el primer debate electoral televisado pero creo que en el cuerpo del texto se pierde un poco la importancia de presentar el año de este debate lo traigo también a colación porque el gráfico por sí solo se explica explica su propósito explica su meta y todo pero durante el cuerpo del texto no queda tan claro para qué explicarlo en ese momento y en el cuarto apartado se encuentra el análisis de los resultados es en este apartado donde encontramos la pregunta general del análisis y sugiero que si es la pregunta clave a responder del paper establecerla desde la introducción para siempre tenerla presente pero si es nada más eso lo menciono por si solamente es la pregunta de responder del análisis pues no habría ningún otro problema pero si es la del paper establecerla en este apartado me parece un gran acierto a seguir con la línea de testeo de teorías y presentar primero el desafío de homogeneizar una serie de indicadores para comparar el contexto de los países con los retos que hace evidente el autor como lo de reducir la complejidad de las variables que lo mencionaba con este estudio meramente cuantitativo que no dejaba de profundizar cada uno de los apartados y no dejaba de extender cortó mucho la realidad y eso hizo que no fuera tan viable y nos presenta una serie de conjuntos de variables que nos ayudan a repensar la comparación en este conjunto de variables me parece que falta describir cómo se llega a su respuesta solo nos la presentan y posteriormente se pasa al análisis de los resultados pero se pierde la importancia de las preguntas y el cómo se responde o si se responde todo el listado en los resultados o si depende del contexto de cada país que se respondan algunas preguntas de todo este conjunto de variables las preguntas también me parecen muy pertinentes en cada conjunto pero si siento que le falta algo de explicarnos se van a responder todas o si no porque en esta bisagra de las preguntas y el análisis viene un cuadro en este cuadro también se explica por sí solo y se presenta por sí solo su propósito y todo pero creo que no responde a las variables presentadas anteriormente solo nos mencionan los campos de obligatoriedad y la obligación del debate además de que nos menciona que es el primer año en el que se llevó la la transmisión televisiva el año en el que se llevó la primera transmisión televisiva pero no menciona tampoco si el cuadro se va a responder conforme a la normativa electoral de cada país que esto lo puedo suponer o si viene de alguna otra cosa y en esta bisagra creo que de la tabla le hizo falta extender un poco más todos estos apartados sobre todo porque pensaba que en esta bisagra íbamos a tener como una matriz que se respondería con las preguntas mencionadas anteriormente por eso de cuántos campos por eso de los cuatro campos presentados vemos dos que no están como tan inmersos tan explícitos en los otros campos fue un poco confuso el cómo se respondió el análisis en este cuadro y finalmente el análisis también me pareció muy pertinente pero algo que no me quedaba no se me quedó muy claro en el análisis pero es que viendo solamente los cuadros el cuadro y la gráfica entiendo que el análisis solo es de nuevo del primer año del año en el que se llevó la primera el primer debate electoral televisado y aquí se menciona mucho de las posteriores reformas 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 y es aquí donde no vemos solamente se va a tomar este primer año este primer debate electoral televisado dejando fuera cualquier posterior reforma electoral en el análisis o o hasta qué año de qué año a qué año se lleva el análisis especificar un poco más el año y finalmente las conclusiones me parecen un poco apresuradas y esto genere que no quede claro el recuento o el nexo con la pregunta de investigación y como lo mencionaba con las reformas posteriores de cada uno de los países si es que se llevaron a cabo reformas para garantizar para para los debates electorales en cada uno de los países estos fueron como los comentarios de los que mis comentarios más generales también coincidan muchos con los anteriores del maestro Yuri y por último agradezco al doctor Julio Juárez por su exposición y por su paper el cual en verdad disfruté mucho leyendo adentrándome a adentrándome a las a los debates electorales su gran aporte en la comunicación política y creo que ese es el principal objetivo del texto y que lo cumple muy bien que es adentrarnos en el campo de la comunicación política sin más aquí dejo mis comentarios para pasar al debate con nuestras compañeras y compañeros espero que algo de lo que haya dicho pueda ser de utilidad muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias a ti Axel Julio si te parece que si quisieras reaccionar a estos primeros comentarios o de plano nos vamos a la a las rondas de participaciones de quienes ya se notaron te gustaría no si claro que me gustaría reaccionar ahora pero igual y es es más bueno no sé cómo lo como lo estiren acá en el seminario si quieren digo yo feliz de escuchar más comentarios pues nada arrancamos recojo unas tres participaciones más eso me gusta parece tres participaciones más y le damos una oportunidad para que reacciones y luego seguimos con los demás en primer lugar tengo anotado si no me fallan mis cálculos y si no por favor corríjanme es a Cristian Jaramillo Cristian Jaramillo me escuchas perfecto gracias gracias doctor Guadalupe buenas tardes a todos y todas en principio muchas gracias doctor Julio Juárez ha sido un texto muy interesante y sin duda hablar sobre la regulación de los debates en América Latina también importa en los resultados y en el proceso electoral y en la campaña electoral y también agradecer a Yuri Beltrán y a Axel Hernández por sus precisas apreciaciones espero que mis comentarios también estén a la par yo inicialmente tenía una pequeña duda y esta pequeña duda surge de que en el texto se discute la regulación de los de los países de América Latina y la regulación que estos tienen con respecto a la campaña electoral y se detalla en un cuadro que creo que es es muy esclarecedor cuál es el tipo de regulación si es que tienen o no tienen regulación y si tienen obligatoriedad o no tienen obligatoriedad pero en los casos de Bolivia Ecuador Perú y Uruguay se hace un acápite con respecto al año y se precisa que tienen en algunos casos 18 años sin debate 22 años sin debate 21 años sin debate y 25 años sin debate en el caso de Uruguay pero no se presenta o el texto no desarrolla con claridad específicamente sobre qué es este tiempo que se ha quedado sin debate es decir son 21 años sin debate desde la regulación desde que existe una regulación o son 21 años sin debate desde que este no sé hay acceso a la televisión o sea no hay una claridad no existe una especificidad sobre ese tema y también se agrega un asterisco así que yo supondría que va a tener alguna precisión que hacerse más pero no se encuentra la precisión en la tabla y esto más o menos como que no está desarrollado después y hacer esta pequeña precisión pero también hacer una pregunta con respecto a todo a todo el texto y es acerca de en el texto en varias oportunidades esboza de que la regulación con respecto a los debates en sistema de partidos desinstitucionalizados es compleja hacer un debate con 20 23 en el Perú se intentó hacer uno con 23 candidatos a la presidencia es complicado es una tarea casi titánica para los organismos electorales para quien le corresponda hacer o organizar este debate y ser bien consciente de esto y se menciona en este aspecto en el texto durante repetidas ocasiones pero al final no se realiza algún tipo de cierre con respecto a si existen unos estándares de recomendación mínimos si es que el autor en este caso usted considera que existe algún mejor método para brindar temas de accesibilidad y yo creo que esto va también muy de la mano con lo que menciona en su exposición de que hay un tema de virtualización en los debates ya cada vez las redes sociales están tomando un campo más importante y quisiera saber qué recomendación en particular usted propondría para sistemas de partidos poco institucionalizados es decir toda América Latina y cómo podemos establecer algún tipo de regulación que mejore este tipo de prácticas y por lo demás contento con su participación y contento con el paper que ha presentado y gracias por compartir esta investigación Muchas gracias Cristian ahora tengo anotado a Uriel Uriel te escuchamos Hola gracias pues primero que nada muchas gracias al equipo que organiza los seminarios al doctor Julio Juárez por el texto me parece un texto bastante sugerente sobre los debates electorales creo que sin mentir es el primero que leo que realmente se adentra hacia los debates electorales y las regulaciones me ha gustado bastante me ha hecho pensar bastante durante su lectura y entre esas partes que me costaron trabajo entender son como las primeras 10 páginas porque me causaron un poco de duda si el que no estaba leyendo el que no estaba leyendo bien era yo pero creo que con lo que dijo Axel me queda un poquito más claro que tal vez si hay algunos puntos ahí medio confusos por lo que le propondría si es parte de sus objetivos tal vez sintetizar esa primera introducción sobre el texto a fin de mejorar la conexión entre los argumentos porque me pasó mucho que entendía gran parte del contexto y las corrientes teóricas donde enmarcaba los debates electorales pero no sabía a dónde iba con todos estos argumentos ya hacia la parte central del texto me quedó un poco más claro por qué se hacía esta revisión de las corrientes teóricas la parte de las campañas electorales los estilos de hacer comunicación política a partir de esto se entiende pero me costó trabajo llegar ahí y no sé si se haya sido solo yo en este sentido me surgió una duda de entender si los debates electorales cargaban con parte de esta por decirlo así culpa de que la política se haya convertido en parte de infoentretenimiento y la espectacularización de la misma y si esto es así me pregunté si los debates tienen la tarea de corregir estos problemas o más bien le correspondería directamente a los actores políticos hacerse cargo de hacer otro tipo de política entonces eso es por un lado por otro cuando llegué a la parte de las regulaciones electorales de revisar cómo estaban la situación legal en cada país me hubiera gustado leer un poco más sobre en qué parte del en qué código en qué en qué parte del sistema jurídico se encuentran si es en la constitución si es si es en una norma secundaria o solamente se deja a consideración del organismo electoral que decida cómo van a funcionar porque pues si se encuentran en un sistema constitucional en el sistema constitucional implica pues mayores esfuerzos para que esto se concreticen y se sigan manteniendo en el sistema de comunicación pública y el último es que me llamó mucho la atención la parte de los sistemas de medios o el ecosistema mediático de cada estado y la influencia que tiene o las repercusiones que este genera para los debates electorales me parecería que lo mejor es todo este apartado de los ecosistemas estaría mejor en un texto subsecuente o anterior a este para profundizar en cómo la organización de los medios en un país alienta o desalienta los debates electorales por todo lo demás me ha gustado bastante el texto insisto que es un gran un gran borrador y en el que me gustaría seguir leyendo sobre el tema y eso es todo gracias gracias Julio creo que ya tienes bastantes comentarios para poder accionar sugeriría cerrar esta primera ronda aquí para después recoger las demás participaciones a ti en micrófono ¿cuántos días tengo para responder más o menos? no la verdad es que muy contento con las las los comentarios que se han vertido las sugerencias cada uno de ellos indudablemente va a fortalecer este trabajo quizá no puse yo mucho énfasis este es un proyecto que está en curso claramente no es un proyecto terminado entonces yo no le pediría a este texto que respondiera muchas de las preguntas que legítimamente están planteando ustedes aquí que me parece que son más que pertinentes precisamente porque es un proyecto que digamos tenemos una matriz en Excel en donde están todos los países y hay muchísimo más categorías que hay que traducir y hay que llevar a un plano comparativo claro que para responder de una manera general ahorita varios de los comentarios que creo que tocan un punto en concreto bueno pues cuál es el propósito cuál es finalmente el principal o la pregunta de investigación que guía todo el trabajo bueno claramente los debates electorales para mí son una especie de excusa para mirar los sistemas de medios y establecer equivalencias entre los sistemas de medios que hoy imperan en la región latinoamericana es decir más que analizar los debates en particular y cuando uno analiza debates pues obviamente hay colegas que se han metido a analizar semióticamente los debates hay colegas que han medido el impacto de los debates en las preferencias se ha mencionado a Yuri algunos de los estudios más emblemáticos en la región latinoamericana también se ha medido y eventualmente se ha visto que los debates si algo hacen es reforzar actitudes e intenciones de voto ya preexistentes al debate que sirven más como para consolidar la afinidad de una candidatura con sus seguidores o con sus seguidoras a partir de ciertos clivajes narrativos pero más que cambiar drásticamente salvo que suceda algo dramático o espectacular y ese es un poco también el gancho de los debates electorales pero para atajar digamos de entrada varios de esos comentarios que me parece que repito son muy muy útiles y se los agradezco de verdad esta es digamos una primera parada del proyecto lo que intentaremos hacer ahora estamos con mi equipo de trabajo intentando hacer es terminar de pulir este plano comparativo y establecer con mayor precisión las equivalencias que hay entre cada uno de los países y lo que sí está establecido ahí es un poco el propósito central es primero que nada problematizar los debates electorales es decir no partir de la premisa un poco con el diagnóstico que mencionabas Yuri al principio de la comisión de Venecia de tengamos debates electorales pues porque está bien tener debates electorales y porque es deseable que una democracia que se precie de ser deliberativa competitiva transparente ríspida de confrontación de libertad de expresión pues tenga debates electorales digo Inglaterra no tuvo debates o el Reino Unido no tuvo debates electorales al menos en este formato hasta en 2014 es decir una democracia muy funcional en muchos sentidos con una cultura y un sistema de medios evidentemente que no hacía tan necesaria la existencia de debates electorales simplemente para ponerlo en el plano digamos internacional uno de los colaboradores o una colaboradora del libro este que se mencionaba el campo iraní pues plantea el tema de los debates en Irán y a mí me parece fantástico que Irán tenga una tradición tan dura y tan ríspida de debates electorales en un país que pocos consideraríamos una democracia funcional y sin embargo ahí están y los análisis se expresan y los conflictos y las acusaciones de corrupción de malversación de trayectorias familiares muy al estilo latinoamericano o muy al estilo norteamericano o incluso europeo están en países como Irán que uno no asociaría directamente con una democracia deliberativa es decir me parece importante establecer de entrada este cuestionamiento de los debates no solamente aportan o no o pueden demeritar sino la segunda pregunta ligada a la esencia de este seminario es deben de estar regulados los debates electorales es decir el hecho de que los incorporemos en el marco legislativo o en una norma ya sea constitucional o reglamentaria en un plano secundario es benéfico es deseable a diferencia de otros procesos y de otros momentos como la reelección legislativa como todo el tema registral pues ahí claramente se necesitan tener claridad y se necesitan tener una serie de regulaciones precisamente que sean capaces de resistir muchas veces los embates de los jugadores al momento de competir por el poder político y esas reglas son sustantivas a la integridad del proceso electoral los debates terminan un poco en esta zona gris de bueno pues puede que los organizaron las televisoras y se pusieron de acuerdo pero solamente invitaron a dos bueno eso vulneró un principio de equidad pero no necesariamente puso en riesgo la elección si solamente se invitó a dos de los punteros que eventualmente tenían las posibilidades de ganar y ahí es donde entra un tema muy delicado precisamente por algunos de los comentarios que se vertean ahora y era precisamente qué hacer con un debate que tiene 15 candidatos o 14 candidatas o 13 o 12 es decir en términos de producción es una pesadilla es una pesadilla para quien produce el debate y para quien lo realiza pero en términos de recepción es una pesadilla para la audiencia olvídense ustedes a quienes tienen que diseñar el set y tienen que establecer las preguntas y las dinámicas y definir digamos un formato relativamente funcional desde la lógica del lenguaje televisivo piénsenlo ustedes como audiencia chútense un debate en donde hay 15 personas que están intentando comunicar una idea y están además dialogando o no entre ellas y eso me parece que es una de las cosas en donde los debates chocan más también con estas pretensiones muchas veces normativas de decir no hay que ponerlos en la ley hay que garantizar que los debates estén ahí eso mismo que se deshace hace un momento también los candidatos que buscando maximizar la rentabilidad mucho en esa lógica del rational choice que ponías en la mesa Yuri no pues tengamos 15 debates ¿no? y cuántas veces no vemos el más arrojado de los candidatos o de las candidatas que dicen no hay que tener todos los debates porque los debates ¿no? evidentemente asumir una calidad frente a lo cuantitativo me parece que es uno de los grandes despropósitos y tergiversaciones mismas del debate con un añadido uno puede definir el mejor formato puede convocar a todas y a todos los actores y los candidatos que participan en una elección puede hacer la transmisión más universal y que llegue al mayor número de personas y aún con todas esas condiciones en la mesa cualquier candidato puede o candidata puede elegir sabotear el debate incluso estando presente en el set de televisión es decir no hay formato y esa es como una regla de oro en quienes se han dedicado a producir debates en distintas regiones del mundo no hay regla y no hay formato que obligue a debatir a un candidato o a una candidata que no quiere debatir y eso me lleva a un punto también y perdón que esté como brincando un poquito de un comentario a otro pero realmente yo me siento muy agradecido y muy estimulado también por sus opiniones y por sus comentarios que remite un poco a esta tabla que sí coincido totalmente genera un poco de confusión de por qué estos paréntesis entre la ausencia de los debates uno de los elementos que desarrollaba yo en el texto y que están también en la presentación es la sustentabilidad es decir una vez que un país decide o en un sistema de medios se dan las condiciones para que se realice un debate electoral lo deseable al menos desde una óptica democrática es que esos debates se mantuvieran en el tiempo es decir que no fueran solamente un acontecimiento fortuito que después de algunos años o en la siguiente elección no tuvieran lugar o no se dieran las condiciones y sin embargo ese ha sido el caso en muchos países particularmente en el caso latinoamericano en gran medida saboteados por los incumbents o aquellos que candidatos o funcionarios o titulares del poder ejecutivo que estando en posición de ser reelectos deciden no participar y desde ahí sabotear Evo Morales Correa lo hizo también sucedió también con Bachelet es decir en esas condiciones en las cuales el riesgo de participar es más alto y mencionabas también Yuri al principio un poco esta cuestión de los incentivos de la oposición pues no siempre la oposición o al menos no siempre el candidato puntero dentro de la oposición decide participar en los debates es decir el mismo caso de López Obrador en 2006 que decide siendo él puntero en las encuestas no participar en el primer debate porque es que todo mundo me quiere tirar de ahí bueno pues es que es una campaña electoral y las campañas electorales están digamos entendidas desde la lógica de la competencia y del intercambio de posiciones entre quienes van ocupando ciertos lugares en las preferencias electorales básicamente la llegada de esta ola democratizadora en América Latina lo que presenta también es una manera distinta de contar la narrativa de las elecciones ya no es solamente hacia donde está preconfigurado un sistema sino como los jugadores se van adaptando y van tomando ciertas digamos medidas para poder maximizar sus posibilidades de acceder al poder y los debates se convirtieron en herramientas para algunos y en amenaza para otros curiosamente en una elección podían ser uno o la otra y en la siguiente elección cambiar exactamente de papeles un poco el jugar a perder o el jugar a ganar y eso eventualmente también se traduce en el consenso necesario para llevar a la norma o plasmar en una ley electoral la existencia y la manera en la cual se van a llevar a cabo los debates electorales entonces básicamente se trata un poco respondiendo también a tu inquietud Axel y que me parece repito muy pertinente es bueno cuál es el sentido finalmente de hacer esta comparación y para mí era muy importante siendo un especialista en comunicación política llevarlo no solamente un plano de bueno pues en este país lo hacen así en este país lo hacen así o en este país lo hacen de esta otra manera sino qué nos dice eso de esas equivalencias no solamente en cómo se regula un fenómeno o un acontecimiento político electoral sino cómo además eso resuena o está ligado con sistemas de medios que sí tienen transversalmente muchas similitudes una de ellas quizá la más importante es la inexistencia de sistemas de medios públicos consistentes que fueron por ejemplo los grandes promotores de los debates electorales en Europa en donde eran los medios públicos los encargados de fijar las condiciones y establecer México y muchos otros países en la región tienen lo que se conoce como un sistema liberal capturado es decir parecemos desde lejos como un sistema libre de libre mercado mediáticamente hablando en donde hay oferentes de productos de comunicación llámese televisoras estaciones de radio constitucionales de radio y televisión o prensa impresa y toda la gama digamos digital de ofertadores de información y tenemos por otro lado un conjunto de consumidores que pueden decidir obtener información de un lado o de otro en ese sistema liberal que es muy parecido al digamos al circuito anglosajón hay una captura estatal es decir hay una tergiversación de la lógica de ese mercado sucede no solamente por supuesto y esa es parte de la premisa no solamente sucede en México lo vemos en Colombia lo vemos en Brasil lo vemos en Uruguay lo vemos en Chile y sin embargo se toman decisiones y se adecua la figura de los debates de una manera distinta a mí me llama mucho la atención por ejemplo como en el caso mexicano uno de los primeros detonadores de la organización de aquel famoso debate del 94 fue la cámara de la industria de la radio y la televisión es decir una cámara que aglutinaba los intereses de la industria y particularmente de las grandes televisoras que con la anuencia del poder político en su momento deciden organizar este tipo de eventos tres elecciones después viene una reforma electoral la reforma de 2007 2008 en donde se le quita literalmente a las televisoras la potestad de organizar los debates porque las televisoras empezaron a jugar también con los actores políticos en cuanto a cómo se organizaban y qué condiciones ellos establecían para organizar los debates caso totalmente opuesto por ejemplo a lo que ha sucedido en Chile uno de los países con una tradición más longeva en la organización de debates en donde no hay una regulación específica y en donde ANATEL que es la cámara literalmente la asociación nacional de televisoras que son ellos los que siguen decidiendo a la fecha cómo se organiza el debate se ponen de acuerdo los cuatro grandes canales y cada uno pone a un moderador o moderadora y se van repartiendo el lugar y los costos de producción y son ellos los que se encargan de convocar de invitar de definir los formatos es decir en sistemas de medios muy parecidos vemos cómo se toman decisiones pero cuál es el reto y cierro ahorita esta primera reacción es cómo salirse de lo episodico cómo salirse de la comparación de A con B o de A con B con C ¿no? un poco cualquier digamos punto de comparación es arbitrario por definición Axel tú me decías bueno pues es que ¿por qué México y Brasil? bueno pues ¿por qué México y Costa Rica? ¿o por qué El Salvador con Honduras? ¿o por qué Brasil con Guatemala? es decir pues claro que siempre va a haber un punto de partida arbitrario en esta comparación y simplemente por decir bueno pues vamos a agarrar Latinoamérica bueno establecemos un piso que le dé un sustento lógico conceptual a esta comparación pero evidentemente la idea aquí era y es el trabajo por hacer construir esas condiciones para hacer esta comparación y yo creo que lo que hace este trabajo lo que sí alcanza a hacer es establecer esos lugares en los cuales nos tendríamos que fijar al momento de establecer estos puntos de comparación que eventualmente buscaremos desarrollar y además encontré ya aquí una audiencia que va a leer esto más adelante así que ya están comprometidos para leer la segunda versión o una versión o las futuras versiones de este trabajo en Ciernes así que lo cierro ahorita ahora porque entiendo que hay más participaciones pero de veras muy agradecido por escuchar estos comentarios totalmente Julio lo que dices tomaremos la palabra y ahora tengo anotadas en la siguiente ronda Flavia y Jimena si alguien quiere anotarse este es el momento para hacerlo mientras tanto Flavia te escuchamos muchísimas gracias querida Guadalupe muchísimas gracias querido Julio Yuri y Axel ha sido sumamente interesante escucharles y agradezco en nombre mío y en nombre de todo el equipo que Julio que hayas aceptado presentar tu investigación aquí con nosotros en el sentido de que es una investigación inicial y para eso es este seminario para poder presentar trabajos que están en elaboración y que se nutran de retroalimentaciones que puedan ser interesantes para el que está pensando además yo creo que tu texto escrito da cuenta de muchas líneas de investigación sobre las que se puede avanzar y te animo y ojalá pronto podamos ver ese paper convertido en lo que estés pensando en un libro o en un artículo importante porque es un área la de los debates electorales que en general no ha sido al menos en América Latina al menos comparativamente tan abordada como si en otros contextos internacionales y me interesa muchísimo lo que tú y tu equipo puedan aportar en esa línea yo tengo seis puntos que me surgieron de la lectura de tu texto y de tu presentación y también de escuchar a mis compañeros del observatorio de reformas políticas ¿no? La primera comentario que quería hacerte es respecto a esas esa zona gris que tú te referiste al inicio de tu intervención que tiene que ver con enmarcar enmarcar digamos una de las preocupaciones del observatorio que tiene que ver con cómo se regula esta pieza comunicacional y como tú bien dijiste lo que aparentemente pasa es que hay una heterogeneidad respecto a los marcos regulatorios en relación a los debates electorales en América Latina y yo creo que esa zona gris tú nos podrías ayudar aún más a no hacerla tan gris sino hacerla un poquito más transparente con esa propuesta de claves para construir un abordaje yo creo que quizás incluso podrías pensar en un índice de medición para poder enmarcar las diferencias entre esos marcos regulatorios tú ya tenés cinco dimensiones que lo planteaste de manera muy clara en la presentación no sé si en el texto están tan claras así como como si están en la presentación creo que en el texto quizás se podría enmarcar un poquito mejor esta parte cuando tú hablas de la obligatoriedad de la asistencia la autonomía de gestión las herramientas para combatir la desinformación la personalización y el involucramiento ciudadano tú estás ahí diciendo ahí hay cinco áreas que yo debería explorar así lo entendí yo ahora yo creo que estas áreas son interesantes de pensar quizás yo le incorporaría alguna de las cosas que están en el texto y no están aquí que tienen que ver con criterios de participación si todos tienen que participar o hay algún criterio que discrimine a unos sobre otros los tiempos bueno depende de lo que tú quisieras hacer pero en ese sentido a mí me parecería que sería interesante pensar en el resultado que uno está esperando encontrar y entonces se me ocurren uno dos tres cuatro cinco criterios que podrían transversalizar esas dimensiones o quizás alguno de ellos más que transversalizables podrías pensarla como un elemento de una sexta dimensión ahí yo te lo dejaría a ti para pensar y las cinco dimensiones que a mí me interesaría utilizar para comparar o el resultado al que yo quisiera llegar a partir de estas dimensiones por un lado es modelos regulatorios que me permitan entender la diferencia de profesionalización con que se organizan esos debates entonces puede haber modelos regulatorios que tiendan a ser más profesionalizados y otros menos en un continuo la segunda diferenciación que tú lo pones quizás en uno de los elementos que consideras tendría que ver con la autonomía organizativa los organizan los medios los organiza la autoridad electoral los organizan los partidos políticos que sería como el modelo más liberal digamos nadie los controla ellos se juntan y arman su show digamos a través de las redes sociales por decirte entonces ahí habría como un criterio de autonomía organizativa el tercero que a mí me parece sumamente importante y tú lo planteaste pero me gustaría que quizás lo pensaras un poquito más es el nivel de participación ciudadana son modelos donde hay mecanismos específicos donde la ciudadanía a través de háganle una pregunta a los que participan en el debate el modelo peruano incorporó esa idea de que la gente grababa preguntas y las subía a ausencia total de la ciudadanía en el debate porque yo creo que hubo una preocupación de los modelos de comunicación política que a donde deberíamos ir como apuntando la agenda tiene que ver con intentar evitar que sean monólogos para que cada vez más sean diálogos diálogos entre ellos y diálogos con la ciudadanía un poco en esta idea de democracia deliberativa entonces de esta parte de mis insumos yo te diría ojalá pudiéramos contar con una herramienta comparativa que nos permitiera evaluar los modelos regulatorios de debate de manera más sistemática y ojalá pudiéramos de ese esfuerzo poder respondernos a cuáles son los marcos regulatorios que llevarían a un mayor diálogo entre participantes y entre participantes y la ciudadanía a una mayor autonomía organizativa si eso lo consideramos en términos de la profesionalización de la discusión de los modelos de profesionalización de la comunicación política como algo positivo encaminado hacia la profesionalización entonces un punto siguiente es que nos dejas puesta la chamba y acá va un mensaje al equipo de bases de datos y tabla de datos que hay que incorporar una tabla primero Maite y Mauricio sobre cómo se regulan los debates en América Latina nosotros no tenemos esa tabla en el observatorio así que agéndenla que la vamos a tener que poner en la agenda y prepararla y seguramente podremos si te parece bien Julio tener un diálogo contigo como para sea una chamba que le sirva al observatorio pero que también te sirva a ti y que podamos verla en función de los criterios que se vayan decidiendo para incorporarla nosotros siempre trabajamos sobre 18 países entonces claro nos va a llevar un tiempito organizarlo pero bueno podemos hacer ese esfuerzo y en ese punto y cierro mi participación con esto me parece sumamente interesante esto que señalabas de marcar la discusión de los debates respecto a hacer un producto que sea atractivo a la ciudadanía yo creo yo creo que un problema de los debates es que termina siendo una cosa muy acartonada muy elitista muy lejana de la discusión cotidiana muchas veces y da cuenta del nivel de polarización de las élites que no siempre se corresponde con el nivel de polarización de la ciudadanía entonces yo coincido contigo que los debates son importantes para digamos la profesionalización de la comunicación política para depende cómo se haga pero digamos para para generar más debate público para atender a este derecho de los votantes a estar informados pero a mí todavía no me termina de convencer su correlación entre la competitividad de un sistema de una competencia electa el nivel de competitividad de una competencia electoral y la necesidad de hacer debates entonces yo creo que todavía habría que seguir trabajando un poco más sobre dicho de otra manera podemos tener sistemas muy competitivos y no tener debates no hay una condición necesaria ¿no? y ahí me gustaría y cierro con esto conocer tu tu opinión como experto en en modelo de comunicación política si tú crees que hay una correlación entre el modelo de comunicación en cuanto sistema de medios y el nivel de regulación de los debates si tú si tú encuentras porque hiciste una conexión por los sistemas europeos ¿no? dijiste los sistemas de medios públicos aquellos países que tienen sistemas de comunicación centrados en medios públicos tienden a ser debates como dijiste como Europa pero nosotros tenemos un modelo más encapsulado de parece que es público pero en realidad es un parece un modelo de sistema público pero en realidad parece un modelo abierto pero en realidad es un modelo encapsulado ¿no? creo que dijiste eso entonces me gustaría conocer si tú asocias algún modelo de comunicación política específico en América Latina más tendente a tener debates que otros ¿no? porque yo creo que en el fondo tu pregunta empírico explicativa cuando termines esa investigación descriptiva y analítica va a tener que ser ¿por qué unos países regulan debates y otros no? en el fondo la pregunta está ahí ¿no? ¿qué hacemos para que si esto es tan positivo para la democracia ¿qué hacemos para que todos regulen y que regulen de una manera que mejore la democracia digamos en el fondo entonces yo creo que en el fondo en un ejercicio inductivo lo que yo me encuentro es acá tenemos una investigación que hasta ahora es muy interesante descriptiva y analítica pero quizás la gran pregunta es ¿qué incentiva a unos países a tener unos modelos regulatorios que hagan unos debates que realmente sirvan para el diálogo democrático y a otros y yo dejaría mi espero no ver abrumado porque me ha sido muy sugerente la discusión y la intervención y como saben estos temas a mí me interesan mucho entonces quería tener un feedback con ustedes muchas gracias 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 Flavia que bueno que dejé en esta segunda ronda si no hubiera sido inmanejable los comentarios para Julio ahora tengo anotada a Jimena Jimena te escuchamos gracias doctora pues primero que nada felicidades al ponente a los comentaristas y bueno ya después de tantas anotaciones y buenos comentarios yo voy a hacer lo mejor posible para aportar algo diferente pues primero de nuevo felicitar al autor porque creo que es un texto no solo interesante sino que ahorita que comentaba que uno de los objetivos principales es problematizar acerca de los debates electorales creo que ese objetivo se cumple a cabalidad me parece muy interesante la perspectiva de pensar los debates electorales como un derecho a la libertad de expresión un derecho de la ciudadanía estar informada y al mismo tiempo como una estrategia para persuadir y convencer al electorado entonces por ese lado quiero reiterar la felicitación y voy a hacer unas anotaciones que creo que son pequeñas pero pertinentes primero sobre algunos conceptos que se mencionan a lo largo del texto y que no están definidos por ejemplo infoentretenimiento la primera vez que aparece no hay una definición después ya se habla de ese y se extiende un poco en el texto pero polientretenimiento y sistemas de medios que me parecen dos conceptos importantes en toda la argumentación y estructura del texto no están definidos entonces pues sobre todo para quienes no conocemos mucho de comunicación política creo que sería importante también pues para traer a los temas de reformas electorales pues temas de comunicación política ¿no? Por otro lado y creo que es algo que también mencionaba ahorita la doctora Flavia que es hay un momento en el texto en el que se habla de la competitividad electoral y el derecho a la información como condiciones para que incrementen los debates electorales ¿no? Y si se va a plantear así como una condición necesaria me parece que sería valioso presentar evidencia ya sea no sé presentando como a mayor fragmentación electoral han habido más fragmentación de sistema de partidos perdón han habido más debates y presentar como la evidencia o citar estudios creo que eso haría más concretas las aportaciones que está haciendo el texto y por otro lado hay un momento en el que el texto plantea que se va a presentar una tipología de debates electorales o regulación de debates electorales y más bien lo que yo veo que se presenta son dimensiones de análisis entonces creo que cambiaría el fraseo porque yo me quedé esperando una tipología ¿no? Bueno, entonces ¿cuáles son los tipos de normatividades que existen? ¿no? ¿cuáles son los criterios de clasificación para hacer tales tipologías? y bueno sería todo y simplemente como para reiterar lo que decía la doctora Flavia yo creo que esa tabla tiene mucho potencial para crecer todavía más ¿no? creo que la tabla que se presenta es muy interesante y que estas dimensiones que se nos presentaron pueden contribuir justamente a ampliar mucho más la información del texto y eso sería todo muchísimas gracias y pues de nuevo felicidades por este este texto gracias Jimena por tus comentarios híjole si ya no hubiera más participaciones me gustaría solo decir dos, tres cosas la verdad es que muchas de las preguntas que ya me había anotado han sido resueltas por las mismas reacciones que has tenido en las primeras rondas Julio pero también porque muchas de ellas fueron robadas por Uriel ah, no es cierto fueron anticipadas por Uriel tenían las mismas preguntas sobre todo por lo que hace a la relación de los debates y los sistemas de medios ¿no? existe hay un contexto en el que existe un oligopolio un monopolio un sistema pluralista en fin pero de eso ya los he abordado lo sé que esta es una versión preliminar entiendo entendí por la exposición que esta es una investigación que tiene un objetivo mucho más amplio pero igual aunque este fuera un apartado de esa investigación más grande que estás digamos componiendo sí te invito a explicitar al menos como el objetivo de este apartado como le vayas a llamar ¿no? o sea porque sí a pesar de que me encantó y me encantó como lo dijiste yo creo que igual también recojo en el texto o sea porque no partes de la idea de ay pues los debates son cosas positivas para la democracia ¿no? o debate o sea democracia igual a tener debates y muchos ¿no? y regularlos o sea me gusta esa problematización como dijiste tú en tu mismo en la exposición pero luego sí siento que en el texto o sea como que se pasas de esa problematización tanto de la relación de los debates con la democracia con toda esa teoría que manejas re bien sobre digamos las distintos no sé si llamarlos patrones o pautas de cambio de en general no ya nada más de los debates electorales sino de los sistemas de comunicación política con lo que nos presentas después ¿no? también me quedó claro a partir de lo que si entendí bien estas variables las cinco variables que nos cuatro variables que nos presentas son como pues las pistas hacia donde quieres llevar la investigación pero en el en la en la en el texto que leímos o sea no nada más hay esta cosa de bueno aquí les pongo las pistas de lo que de las cosas que quiero abordar en este proyecto sino si hay como una apuesta de pues este conjunto de variables no nada más tienen que ver tú dices ahí en la página 25 con la realización de los debates electorales en sí sino y dices y cito que tienen que ver con una verdadera implementación que busque fortalecer la conversación pública y la rendición de cuentas y creo que o sea si es digamos si tú estás partiendo de esa premisa creo que es recomendable que la explicites muchísimo más en el en el texto porque en el primero insisto haces una problematización parece que Julio no está tomando como postura pero al momento de definir estas variables sí siento que hay una postura detrás precisamente por las mismas cosas que tú estás interesado en investigar ¿no? pongo el ejemplo de el primero que es la presencia de recursos financieros y técnicos para la realización de los debates y dices la ausencia de una fuente de financiamiento claro pone en riesgo la realización del debate o no o sea siento que hay en las preguntas que haces en este apartado hay como asunciones implícitas que deberías explicitar lo sé que tu tirada no nada más es contarnos en este país se regula sí en este país no se regula la pero creo que sí tendría que ser parte al menos esa parte descriptiva parte de tu investigación y ahí ahorita escuchándote no tanto del texto te preguntaría si notas en la regulación o sea patrones distintos de lo que sucede en América Latina de lo que sucede en otras regiones del mundo o sea no simplemente de las diferencias de los sistemas de comunicación que eso ya lo has explicado bastante bien sino en la regulación misma y me pregunto si en los países que han regulado los debates electorales en América Latina en estos países que mencionas en la investigación de veras si ha sido acompañado de este discurso tan sonado en México sobre la necesidad de garantizar la equidad en la condienda o sea me pregunto si realmente está esta esta cosa y ya la cosa chiquita pero que no quería guardármela es que en el texto sobre todo cuando estás hablando en la parte como más teórica de las digamos los distintos modelos de comunicación política hablas todo el tiempo de esta americanización y te juro que ahorita me fui a buscar si la definías porque yo decía no a lo mejor yo no la leí o a lo mejor no leí la nota la volví a revisar en este momento y creo que no o sea creo que hablas de americanización de la comunicación como la importación o exportación de pautas y de prácticas pero como que no me quedaron claras cuáles pautas o cuáles cuáles pautas cuáles prácticas o si nada más o sea si es un concepto que no está cargado de un contenido no sé explícanos gracias todas las reacciones en menos de 15 minutos estaba mientras estaba en mute estaba respirando lo más profundo posible para agarrar vuelo así como a ver vamos vamos por partes no de veras no saben cuánto les agradezco los comentarios y las observaciones este texto y este proyecto nos nutriría de una mejor manera si no es precisamente señalando todas estas áreas de oportunidad así que hacía mucho y se los tengo que decir como un reconocimiento especial que no estaba en un foro en el cual hubiera realmente un intercambio y se plantearan digamos estas dudas y estos cuestionamientos al trabajo que uno hace generalmente lo digo muy al margen cuando uno va a conferencias con los colegas quizá es una cuestión del ámbito de la comunicación quizá pasa en otros segmentos uno generalmente no encuentra este nivel de interlocución y de crítica en el mejor sentido de la palabra que tanta falta nos hace en la universidad en cualquier universidad y yo de veras me voy con el corazón henchido de comentarios y de cosas que le ponen a uno a trabajar y con el principal propósito de mejorar lo que está presentando entonces de veras lo quiero decir antes de que se me acabe el tiempo porque es muy importante dejarles eso a vuelta de los comentarios de veras me voy con con un chorro de cosas que trabajar pero pero eso se agradece y es invaluable créanmelo ahora híjole por dónde empezar a ver el tema del índice es fantástico es decir finalmente aquí la idea es cómo sistematizas las comparaciones es decir a qué quieres llegar finalmente con ello y creo que se dijo en la primera ronda de comentarios se suman ahora también algunas otras posiciones tanto de Flavia como de Jimena como tuyas mismas Guadalupe respecto a bueno cuál es el propósito en este momento y yo creo que sí eventualmente la idea no es solamente utilizar estas equivalencias y establecer estos planos de comparación sino al final del día también establecer cuáles son los alcances eventualmente de una pregunta de fondo y es no siempre lo que está regulado funciona bien y no siempre lo que no está regulado es un desastre y creo que el tema de los debates electorales lo ilustra de alguna manera es decir no siempre aquellos países en donde se estableció una normativa para hacer debates electorales se hicieron los mejores debates al contrario se entró en una fase de burocratización de hiperregulación y aquí hay uno de los comentarios que me parecieron muy interesantes que hacías tú Flavia precisamente esta correlación en modelos de una marcada debilidad institucional no solamente en materia electoral sino también en materia de medios de comunicación como la región de Latinoamérica por supuesto que hay una correlación muy fuerte en cuanto a cuando se regulan los debates se lleva al nivel de la exasperación neurótica de controlar hasta por segundos cuando se va a hacer cuando en general un debate en un sistema de medios robusto competitivo liberal de adeveras pues las reglas las pone quien invite quien convoca y por supuesto que los candidatos van un poco en desventaja en cuanto al nivel y el grado de control que tienen sobre lo que se les puede preguntar o lo que se puede decir y el caso que hemos visto marcadamente en Latinoamérica sobre todo en estas primeras digamos aproximaciones a los debates electorales pues es que los políticos siempre tenían la última palabra es decir aparentemente o los hacía una televisora o los organizaba una autoridad electoral o los organizaba un club de empresarios pero al final de cuentas siempre pasaba todo por la aprobación final del candidato o de la candidata es decir había un nivel de control muy fuerte respecto a este espacio de deliberación y eso evidentemente pues nos habla de una captura es decir hay una simulación en los debates es decir si hacemos debates somos muy democráticos estamos aquí frente a ustedes de cara al público diciéndonos las verdades pero siempre cuidándonos y cuidando estos espacios de control y de exhibición es decir una rendición de cuentas de mentiritas que todo el mundo salga un poquito tranquilo un poquito cuidado guardado resguardado sin un nivel de riesgo muy alto y eso claramente me parece que es asintomático de lo que sucede en la región latinoamericana dicho eso es muy importante construir y de ahí también por eso esta intención del trabajo a estas alturas de segmentar cuáles son esas principales variables que nos ayudan a establecer este plano de comparación y esas variables eventualmente se pueden convertir en dimensiones y eso eventualmente se puede medir y al poder ser medido se puede establecer digamos una métrica que te permita determinar y un poco lo que deseas tú ahora al final Guadalupe si al final me sacaste del closet si soy un defensor de los debates electorales siempre y cuando discutamos cómo se realizan y para qué están hechos porque ahí es donde está el detalle digamos más fino y más delicado de la realización de los debates abogar a ciegas por los debates simplemente porque son y están asociados con una democracia deliberativa me parecería que sería una equivocación pensar que nos van a resolver un déficit de contraste y de discusión de fondo en Latinoamérica me parece que sería un despropósito claramente los debates me parece que si están hechos con ciertas condiciones y si obligan y generan contextos de exigencia para las candidatas y los candidatos me parece que pueden y tienen cosas positivas que aportar como en muchos otros elementos de comunicación política no todo siempre va emparejado con elementos positivos y claramente hay un elemento de personalización y de estos conceptos y me hago totalmente cargo de tu comentario Jimena hay que hay que definir muchas cosas que uno a veces como comunicólogo asume o parte de la premisa de bueno todo el mundo sabe que es americanización no todo el mundo sabe que es infoentretenimiento o polientretenimiento es decir claramente que son conceptos que están manejados en la teoría de la comunicación política y que son parte de muchas tendencias pero faltaba más hay que hay que explicarlo o sea hay que ser más claro entonces por eso decía yo que les agradezco muchas expresiones y en esa ceguera de taller luego uno se pierde en sus propios modelos y en sus propias conceptualizaciones además siempre me ha gustado hacer cosas con mis colegas en jurídicas porque me obliga así a entrar no solamente en el ámbito reglamentario jurídico normativo sino también me obliga a salirme de esa zona de confort conceptual de la comunicación y de los modelos de persuasión de la manera en la cual la política se comunica y crea todos estos símbolos y narrativas entonces sí es me parece muy útil tomar y considerar vamos a ver para ir cerrando también y bueno el elemento de la profesionalización es interesante y es muy importante también porque tiene que ver también con el nivel de sofisticación que existe en la realización y en la organización de los debates y eso pasa por el nivel de preparación de quienes no solamente participan del cual hay muy poco control porque básicamente son las propuestas ya sea de candidaturas independientes o de candidaturas presentadas por los partidos políticos y que atañe digamos a una esfera que está muy lejos del control de un debate electoral pero que también pasa por la manera en la cual se produce no solamente elementos técnicos todo el mundo aquí es consumidor o consumidora de distintos productos de comunicación y es verdaderamente crucial la manera y la calidad en la cual se produce un contenido en su impacto que tiene la audiencia no solamente es decir se hizo el mejor debate de la manera más espontánea y más al ahí se va y todo se pegó así como con alfileres para que saliera y se crearon las condiciones de la noche a la mañana que suele suceder y generalmente los debates una parte del boicot suave que hacen los partidos políticos es precisamente acordar reglas con tiempos de entrega muy limitados que ponen en una zona de altísimo riesgo a quienes se dedican a hacer la producción de los debates electorales y que terminan modificando hasta tiros de cámara horas antes de que salgan a la transmisión en vivo entonces para mí también ha sido muy interesante formar parte de digamos la experiencia vivencial de estar en esta parte de la negociación por mi paso en el Instituto Nacional Electoral y formar parte de ese equipo que trabajó de cerca en los debates electorales del 2018 y haber visto otras experiencias de debates electorales tras bambalinas te permite también salirte solamente del dogma normativo y decir bueno es que los debates no inviten a 15 inviten a todos claro y ahí termino con esto para la comunicación política el tema de la equidad siempre va a ser problemático en la mayoría de las normas electorales en Latinoamérica están sustentadas en el principio de equidad lo cual me parece no solamente sensato sino necesario obligado inclusive pero cuando lo llevas al terreno de la comunicación la equidad termina siempre descomponiendo procesos de comunicación porque entonces ya no es el que comunique mejor o el que construya una mejor estrategia para comunicar sino el que tenga exactamente el mismo tiempo para hacerlo o el que tenga el mismo número de spots para persuadir o el que tenga las mismas condiciones que los demás y eso eventualmente al momento de llevarlo al plano de la persuasión de la deliberación claramente establece diferencias que rompen ese piso o ese plano de equidad no ese piso y yo creo que en materia al menos de debates electorales como en muchos otros elementos de comunicación política el piso me parece que tiene que ser parejo pero la manera en la cual los actores o los participantes de las contiendas hombres y mujeres en la manera en la cual se desempeñen sobre ese piso les genera a ellos también grados de libertad interesantes importantes en la manera en la cual se concreten muchas de estas estrategias de estas formas de comunicar y hay quien comunica mejor o se prepara mejor para comunicar que otros o que otras y eso obviamente reditúa también en la manera en la cual se posicionan y se manejan los medios de comunicación y las narrativas y eso me parece que no debería estar regulado y esa es una posición personal un poco más liberal que le regresa también a candidatas y a candidatos la prerrogativa de elegir tanto temas como formas de comunicar y simbologías claro uno podría cuestionarlo y podría no estar y no simpatizar no sé estoy pensando en la campaña del ahora recién asumido nuevo gobernador en nuevo león con una estrategia de comunicación digital muy interesante muy cuestionable también pero que bueno resalta claramente distintas maneras de utilizar estos mecanismos de comunicación digital que muchos otros actores políticos todavía ni siquiera saben cómo manejar y eso pues sí eventualmente está en el lindero de lo regulado y lo no regulado y nos obliga a abrir ese debate bueno el caso o esa discusión en el caso de los debates electorales me parece que entramos un poco a esa zona también entonces lo cierro ahí porque creo que me llevo un montón de cosas en la maleta pero de veras les agradezco muchísimo a todas y a todos por sus comentarios tan puntuales lo aprecio mucho y pues nada yo aquí cierro ya la presentación para no extenderme más muchas gracias buenísimo muchísimas gracias Julio no me dejarán mentir hemos tenido una buenísima sesión leerte ha sido muy estimulante escucharte todavía más nos despedimos así en esta nueva sesión muchísimas gracias en el nombre de Flavia del equipo de todos agradecemos su infinita paciencia por las fallas técnicas digitales que tuvimos al inicio de esta sesión pero gracias por resistir con nosotros una disculpa por la falta de mi imagen en el día de hoy no le puedo echar la culpa a la rebelión digital sino nada más a mi internet decadente muchas gracias los esperamos en nuestra próxima sesión del 8 de noviembre como siempre a esta misma hora y esperemos en el mismo canal hasta pronto un abrazo colegas gracias